Después del temporal hemos quedado en algunas partes de nuestra localidad, sobre todo en las calles, con mucho desastre porque el cañadón que pasa por la orilla del pueblo se desbordó y hizo curso el agua por las calles. Estamos esperando las máquinas que quedó el gobierno de mandarnos y bueno, sabemos que son pocas, que no alcanzan, pero hay que tener paciencia. Y bueno, con esto de la llegada del senador, se presentan acá en el CUI muchas inquietudes, muchas esperanzas, porque el CUI tiene muchas necesidades, desde el alumbrado sobre la ruta, desde el gas, aunque sea en la prueba piloto de Zeppelin, el internet, una antena de celular, entre otros. Y por supuesto, se está trabajando desde la provincia con el acompañamiento del señor gobernador y desarrollo social, con esto de la ayuda social para los damnificados en el desastre que tuvimos hace poco tiempo. Y bueno, el IPPB también se hizo presente acá para ver la forma de que se van a empezar a hacer las viviendas las personas que quedaron sin nada. Así que bueno, estamos trabajando, sabemos que es difícil, pero no imposible, estas cosas, pero de a poco creemos que hicimos mucho más que en 30 años. Y eso es importante. Y bueno, y eso lo hicimos también gracias al esfuerzo de la gente, el apoyo de la gente, que te brinda todos los días el cálido, digamos, que sigas, el aliento para que sigas, para seguir acompañando y seguir luchando por el CUI, porque el CUI se merece esto y mucho más.